¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora, aquí estoy en Guitarras Custom, vamos a hacerle algo a esta tele y bienvenidos a este nuevo video. Listo, aquí estamos en Guitarras Custom, estamos aquí con Carlitos. Hola a todos, un saludo. De Guitarras Custom. Resulta que tenemos, ustedes ya han visto esta tele, es una tele, es una American Vintage, ¿sí? Pero mis amigos de Vegatrem sacaron un puente para las tele, así que vamos a instalarlo. Y bueno Carlitos, cuéntame cuáles son los pasos, qué vamos a hacer y cuánto nos demoramos. Bueno, no sé el tiempo, pero vamos a ir calculando con el video a ver cuántos nos salen. Lo primero que vamos a hacer, pues obviamente ya quitamos las cuerdas para avanzar y vamos a hacer el desmonte de este puente. Y pues vamos a seguir con la instalación de ahí, venga lo abrimos rápido, tenemos acá información, Vegatrem. Miren esta, igual se va a hacer la palanca. Lo mostraré ahorita bien. Y pues vamos a instalar esta parte que es la que vamos a tener justo aquí. Entonces pues bueno, vamos a arrancar con eso, a desmontar ese destornillador y va a salir eso de una. Listo amigos, entonces bueno, aquí vamos, ahora sí, vamos a checarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente yo la tele la usaba mucho para grabación, la he usado una que otra vez en vivo. Pero en vivo a mí siempre me hace falta, pues como ese trémolo realmente. Entonces pues bueno, gracias aquí a mis amigos de Guitarras Custom, de Vegatrem, por estos productos tan tremendos. Si quieren conseguir este puente lo pueden conseguir acá en Guitarras Custom. Pues listo, aquí vamos. Bueno, aquí simplemente estamos desmontando el puente. Bueno, Carlitos está desmontando el puente. Realmente aflojando tornillos, quitando esto y listo. Aquí también estamos desmontando lo que es el micrófono. Hay que desmontarlo también. Aquí ya nosotros desmontamos, pero ahí es importante no descuidar los couchitos que no se nos pierdan. Porque obviamente lo vamos a instalar con esos mismos couchitos. Y pues obviamente también tener cuidado con el pick-up. Estos pick-ups por lo general tienen un filamento que va en las dos direcciones, en el caliente y en la tierra. Y esos filamentos hay que cuidarlos mucho. Si se rompe uno ya el pick-up no suena. Entonces vamos a ponerle esta cintica aquí al pick-up. Solo para tenerlo ahí. Porque lo que vamos a hacer ahora es que al darle la vuelta le vamos a ir a quitar estos... Esta parte que es donde se introduce la cuerda. Entonces lo vamos a quitar. Esto uno lo puede sacar. Hay unos que salen rápido, como estos que no salieron rápido. O la otra opción es con una llavecita de estas. No sé si ustedes la ven. Que es un poquito más grande que la cuerda. Lo introducimos. Le hacemos un poquito de presión y ahí ya salió. Entonces exactamente el mismo procedimiento vamos a hacer con todos. Listo, entonces vamos a soltarles esta pieza que viene en el Vegatremes. Esta es la parte que va a quedar aquí. Vamos a soltar todos estos. Esta parte es como el resorte. Y eso mismo con todos para introducirlo en los orificios de las cuerdas. Listo, entonces ahora le damos la vuelta aquí con mucho cuidado sin soltar el puente. Y aquí vamos entonces a poner la piecita que habíamos quitado. Entonces lo ubicamos ahí bien y lo vamos a dejar solo medio puesto todos. Y ahorita al final, pues con una llavecita así de pala, con un destornillador, pues le vamos a hacer el último ajuste. Ya viene con ese orificio para que usemos el destornillador. ¿Cuánto apretamos? Entonces la idea es que vamos a dejarlo lo más apretado para que este puente no se mueva. ¿Por qué no se va a mover? Resulta que originalmente estos huequitos pues no estaban en esta guitarra. Estos orificios los abrimos ahorita previamente con un taladro. Porque aquí vamos a instalar la parte que sostiene el tema del pick-up. Y aquí están entonces los ángulos que nos van a permitir el movimiento. Entonces para abrir este orificio lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces cogemos la platina y como esto ya está apretado, sin que se nos mueva ni un poquitico, la ajustamos, marcamos con nuestro sharpik en la parte interior y pues procedemos a hacer todo el proceso de la apertura de esos huequitos. Ya después de que eso está bien, dentro del Vegatrem tenemos en la bolsita, ellos nos entregan los tornillos que van a estar instalados. Obviamente todo el proceso de abrir el orificio pues tenemos que tener la medida exacta del tornillo pues para evitar pasarnos y dañamos la guitarra. Entonces para evitar eso, este sería lo que debemos hacer. Entonces ya tenemos los orificios, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar ya esta cinta y vamos a hacer la instalación del pick-up en la platina. Entonces es importante sacar los cauchitos, el tornillo y instalar el pick-up. Listo. Aquí básicamente estamos poniendo el tornillo para que sostenga la placa del micrófono. Simplemente como ya se abrieron los huecos, ahí se está simplemente apretando. La ventaja de esto es que si se dieron cuenta pues tocó abrir dos huecos, pero si queremos volver al puente anterior pues simplemente se pone el puente anterior y eso lo tapa, entonces no hay ningún problema en eso. Si de pronto queremos, no sé, digamos algún día si yo haya vendido la guitarra y quiera quedarme con el Vega Tren, pues simplemente le desinstalo el puente, le pongo el original y ya la guitarra queda pues original como antes. No hay ningún problema. Listo. Ya colocamos lo que es el trémolo y vean, ahí está haciendo su trabajo. Ahora solo queda poner cuerdas, calibrar, octavar, bueno todo el tema. Y a ver cómo queda y probar. Vamos Charles. Listo. Ya está el puente montado, o sea ya está todo. Ahora lo que Carlitos va a hacer es como lo tradicional, ¿no? Que es pues limpiarla, colocarle las cuerdas, calibrarla, mirar que todo esté bien. Importante, importante sí que le vamos a hacer, obviamente es el tema de la entonación. Pues porque miren, si se dan cuenta acá todos los carritos están en la misma altura. Entonces pues hay que hacer todo el tema de la entonación. Cuando uno instala puente sí o sí, eso es un digamos que hace parte de la calibración, pero es una parte súper importante. Listo, entonces vamos a hacerle todo eso y bueno, ahí vamos. Y obviamente vamos a usar las cuerdas SG, estas SG Plus. Son las cuerdas que actualmente uso y que le vamos a poner a la guitarra. Vean amigos, hay micrófonos de Sur. Bueno, acá están como handbookers y todo eso, pero como para strats o para guitarras que tengan handbookers. Pero aquí están los de tele. Yo a la guitarra, a la tele que estamos haciendo, es antes tenía unos porter. Le puse los originales porque quería el sonido de tele original según Fender. Y pues realmente, claro, son más brillantes, son más delgados. Los porter eran un poco más, tienen más cuerpo. Pero pues digamos en mi caso no quería eso para la guitarra. Estos, no sé qué tal les parece estos micrófonos Sur. Sería chévere probarlos. Ahí luego si algo miramos y miramos cómo nos queda con el puente, y luego miramos y podemos probar. Sin embargo, yo estoy enamorado de estos micrófonos, los originales. Realmente los he usado en grabaciones. De hecho, incluso en la nueva canción de la iglesia, esta es la guitarra que suena. Nos gustó mucho el sonido original de sus micrófonos originales. Realmente es que suena muy bien. Y hace poquito también grabé una canción donde estuvo el productor y el productor le encantó el sonido de esta guitarra. Entonces, pues por eso yo dije, bueno, no me equivoqué al quitarle los otros. Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, las cuerdas las instalamos antes desde esta parte. Pero ya no lo vamos a hacer desde este lugar. Sino lo vamos a hacer directamente como si fuera una tele tradicional que tiene sus orificios aquí en el puente. Entonces aquí ya instalamos. Esa es una de las diferencias que va a quedar con relación al puente anterior. Sí, al puente anterior. Hasta allá está Yoshi cantando. Aquí está mi esposita acompañándome. Yoshi escuchando PUR REL HOGTON. Y bien, amigos, la joyita que tenemos aquí, que es básicamente el Cloud del Big Sky, pero en versión mini. Bueno, aquí está básicamente Power Supplies. Varios pedales de Strymon, pero veanme ese Cloud Boards. ¿Qué dicen? Le hacemos videito. Y aquí también están los pedales de mis amigos de Humboldt. Fíjense que hace poquito llegaron los Simplifier, los versión 2, pero ya no ahí se acabaron. Es que, en serio, estos Simplifiers son la locura. Aquí tenemos el Clásico, el Clear Comp, el Simplifier Deluxe y el Black Clouds, que este tiene una distorsión interesante. Y bueno, aquí ya se terminó. Falta la última cuerda. Se está haciendo esa última cuerda. Sin embargo, obviamente toca mirar la altura, todo. O sea, toca hacer todo desde cero. Obviamente, ¿por qué? Simplemente colocar las cuerdas no. Toca hacer todo. Listo. Por último, vamos a ajustar ya la entonación, que es la alternación, octavación. Y es ajustando con el tornillito que tiene acá. Ellos traen una llave específica para esta parte. No es como con un destornillador de estrella ni nada. Y pues vamos a darle la altura corriendo el carrito hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de lo que pida la cuerda. Tocamos mi, afinamos, en el 2 se afinamos y ajustamos en la parte de abajo. Listo, amigos. Básicamente ya quedó, gracias a Carlitos, ya quedó la altura, ya quedó, pues bueno, el puente. O sea, todo. Vamos a probar, vamos a probar una pequeña parte aquí y la otra en el estudio. Listo, entonces, escuchemos un poquito. O sea, realmente quedó bien estable la afinación, que eso es lo más importante, ¿no? El tema de la afinación, muy bien. Como les comentaba desde el principio, este puente pues no es algo como para un Floyd, ¿sí? O algo así súper flotante, no. Sino es para darle una breve sensación de vibrato a la cuerda. Entonces, realmente, en serio me gustó y yo creo que vamos a empezar a usar mucho más en vivo porque siempre nos hace falta esta palanca. Entonces, bueno, vamos ahora sí. Vamos al estudio y allá vamos. Bueno, amigos, ya llegamos lo que es aquí a mi estudio, a mi casa. Pues bueno, estamos probando, queremos probar lo que es esta guitarra, lo que es el Vega Trem. Realmente me pareció genial. Voy a probarlo como en un estilo worksheet. Tengo aquí lo que es mi HX Stomp, algo muy limpio como para probar el trémolo. Vamos a escuchar, a ver qué tal. Tengo aquí lo que es mi HX Stomp. Tengo aquí lo que es mi HX Stomp. Sin embargo, vamos a ponerlo a prueba un poquito más power. Tengo aquí lo que es mi HX Stomp. Tengo aquí lo que es mi HX Stomp. Entonces, realmente, eso fue algo que me gustó. Yo entiendo que, bueno, este puente lo ideal es usarlo suave. O sea, obviamente no significa que no podamos usarlo así fuerte. De poder se puede y lo hace perfecto. Sin embargo, en mi caso siento que va a ser algo más suave, más sutil. De poder se puede y lo que es mi HX Stomp. Pues bueno, amigos, realmente me gustó, está tremendo. Creo que incluso hasta la guitarra se ve muy bien, ¿cierto? O sea, en serio está brutal con este puente, con este Vega Trem. Y pues bueno, espero les haya gustado. En serio les haya encantado este video. No olviden que este puente lo pueden conseguir con mis amigos de guitarras custom. También aquí les voy a dejar la página de Vega Trem. Tienen puentes tremendos. De hecho, sé que van a sacar también uno nuevo para tele. Hay para strats. Entonces, próximamente vamos a estar probando varios. ¿Listo? Entonces, muy bueno, amigos. Yo les bendiga. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales y que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye.